¡Feliz de recibir a Luciana! ¡Qué tal! ¿Cómo andan? Muy bien. Llegó el día. Yo ya quiero que sean las 9. Estoy muy ansiosa. Además es un día ideal. Llueve, frío, para encerrarse en la casa. No sé si prender el jueguito, por lo menos mirarlo por la tele. Y empezar a sacar piques. Totalmente. Preparar algo rico para comernos, sentarse en familia, a ver el estreno. Muy contentos. La verdad que muy contentos que hayas llegado. ¿18 famosos? 18 famosos. Hoy vamos a ver cocinar el primer grupo, que entre ellos está Guille Lockhart, Matías Valdés, el gaucho influencer, está Nadia, está... ¿Quién más? Bueno, no me acuerdo. Gonzalo Moreira, Karina Viñola. Karina Viñola también. Katia Thompson. Luciana González. Bueno, Lucho Romero también está en este grupo. Así que es un programón. ¿Qué condimento tiene? Que sean famosos, que cada uno tenga sus características, sacarlos de la zona de confort y ponerlos a cocinar. Y bueno, vos sabés que yo me sorprendí mucho a lo largo de los días, de estos desafíos, porque ellos tienen esta situación de ir a enfrentarse a algo medio desconocido. Muchos por ahí cocinan un poco en su casa, pero no son como los participantes de nuestras otras memoradas, que eran asadores fascinados, ¿no? Y la verdad que han venido rindiendo muy bien, como platos ricos, muy motivados, muy receptivos a todo lo que nosotros también les tratamos de aportar. Mucha interacción entre ellos también, ¿no? Sí, mucha interacción entre ellos. Estudian, andan con libros, se cuestionan, se pasan recetas. ¿Y son más exigentes ustedes ahora o igual que las ediciones anteriores? Bueno, yo diría que igual, igual o un poquito menos capaz. Me pasa que la exigencia también va creciendo a medida que va avanzando. Sí, es verdad, totalmente. Y bueno, y esto que también es muy lindo lo que pasa con respecto a esto que siempre pasó con Fuego Sagrado, que es que la gente en su casa va tomando piques, ¿no? Y notas y mirá, y esto no se me ocurría hacerlo al fuego. Y eso se sigue dando un montón. Y más allá de eso, que se da en el programa entre los participantes, nosotros, qué sé yo, cuando yo también a veces escucho que Aldo dice algo y digo, ah, mirá, yo no sabía, no lo hacía así. Está bueno que siga pasando eso como para aportar más variedad a la parrilla. ¿Quién diría, no? Porque ustedes también se llevan algún conocimiento en algún momento. Mirá lo que combinó, mirá lo que hizo. Voy a aplicarlo. Justamente el otro día hubo un participante que hizo una salsa de mango con morrón asado. Yo pasé por la mesa y dije, mmm, esto no va a funcionar. Vos lo probé, está riquísimo. Viste, entonces decís, qué sé yo. Yo te iba a preguntar si uno te cayó con el morrón con queso. Bueno, varios, varios. ¿No vieron los programas anteriores? No leyeron el libro de Lucia Soria. Pero bueno, vos sabés que de a poco, y hay una pequeña sorpresa, en un desafío de eliminación, va a aparecer ahí. Porque para mí, yo vieron que soy la contra del morrón, pobre, pero no. Hay formas de hacerlo bien. Entonces también está bueno esto de mostrar cuál es la forma de hacerlo bien. Así que también vamos a estar medio con eso. ¿Hay alguno que se sacó? Porque, claro, hablábamos con Coco, con los nervios. Porque uno de repente en su casa tranquilo cocina de una manera. La vez que fui invitado, lo sigo teniendo en el top del peor día de mi vida. No. O sea, en el buen sentido. No te había sufrido tanto. Es verdad, al otro día que viniste acá y había bravado, estaba que no podía. Mirá, mientras pira las manos solo de acordarme. ¿Entendés lo que te digo? Al grado de locura que te lleva. Trabajar bajo presión es bravo. Claro. Sí, sí, sí. No, y esto, viste, los dos minutos en la tienda, tenés que trabajar algo. Y más cuando no estás acostumbrado a trabajar bajo presión. Te odié ese día, te odié. Quiero que lo sepas, te odié todo. Le cambiaron, la mano fue que le cambiaron. Sí, era el chancho va. ¡Chancho va! No, me hacías acordar más, te odio. Escuchame, Coco, pero te fue bien, te tratamos bien, cosas así bien. Divino. Más allá del miedo, tenés que recordar lo bueno. Pero, en la pregunta de Cuca, se pone muy nerviosa, a uno se le dijo menú pelé. ¿Vos sabés que no? ¿No? Qué loco, ¿no? No lo había pensado, pero todos con mucho temple. Sí, la tienda es un festival que se pichan, viste. Salí, corre, te andá. Así, eso es una locura, pero después han tenido... O sea, ninguno te dio vuelta el mostrador después de escuchar una... No, 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 no. Ah, bueno, está bien, no se salió de su cabal. Tenemos unos takes para compartir con vos. Vamos a verlo y seguimos charlando, a ver. Seguimos con toda la previa de lo que va a ser el gran estreno de Fuegos Sagrados Famosos y me encontré con dos de las participantes, Majo y Nadia, dos diosas. ¿Cómo andan? Muy bien, la verdad, muy contenta de estar participando y, bueno, de estar aprendiendo un montón de cosas. A mí me gustaba cocinar, pero no conocía este gran mundo de lo que es la cocina, así que muy feliz. Nadia, ¿muchas nervios antes del estreno? Sí, la verdad que sí. Bastante nerviosa, pero, bueno, hay un grupo muy lindo, muy ameno, se pasa muy bien y, bueno, venimos a divertirnos, a aprender. Así que, nada, lo mejor para todos, obviamente. Yo les quiero preguntar, la aposta, hagamos de cuenta que ninguno de los jurados está escuchando, para que no se hagan un preconcepto, pero en la casa, ¿cómo andamos para la cocina? A mí me gusta. Yo soy cocinera google. Ah, bueno, ¿cómo yo? Ahí va, yo googleo, bicho, meto, no mido nada, hago todo el tum-tum, ¿viste? Pero te gusta. Pero me queda rico, eso es importante. En casa no se han quejado aún. Bien, ¿y por acá? Yo soy bastante básica, te soy sincera, no te voy a mentir, pero vengo a aprender, a divertirme, como te decía. Y, bueno, siempre hago algo, pero muy básico. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa acá, que acá sí me tengo que poner el equipo al hombro y, bueno, y dar lo mejor. Todo un desafío. Ya se empezaron a conocer con alguno de los compañeros, sin ánimos de mandar al frente a nadie, ¿no? Pero hay algunos sí que se recontra. Siempre, nunca falta en el grupo alguno que se recontra, concentra, el más competitivo, el más gracioso. Vos, contame cómo, cómo te pones, no me hables. No me gusta perder en nada. No, me podés hablar, pero yo cuando estoy concentrada, estoy en el plato y olvidate. Y nadie ahí en los ensayos, ¿cómo sos vos ahí cuando estás cocinando? Bueno, a mí me pasa lo mismo. Soy bastante atrevida, te digo, porque claramente a nadie le gusta perder. No me gusta perder, pero tengo que aprender un montón. Entonces, bueno, es complicado, pero tengo unos compañeros que son espectaculares. Mi grupo es muy, muy, muy divertido, lo que me hacen reír. A veces me desconcentran un poco, pero creo que venimos bien. Vengo bien, me tengo fe. Bueno, muchísimas gracias y todo el éxito del mundo para las dos. Qué complicado para nadie atribuirlo cocinar ahí con la panza que tienes, que está para ser mamá, ¿no? Ah, yo sabía que está embarazada. Claro. Sí, casi como de ocho. No, 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 pero un embarazo divino y ella la rompe, la rompe, la rompe, la rompe. Está ahí, agarra palos ya con la mano, digo, todo prendido. Es una locura. Y aceptan todos los consejos, obviamente, van a aprender todos, ¿no? Súper, súper. No, eso, yo la verdad que estoy muy feliz, primero, con cómo se está dando el programa, con la receptividad de ellos, con el crecimiento que han tenido durante la competencia. Y bueno, lo que siempre nos gusta en Fuego Sagrado, esto de entretener, pero además tratar de enseñar, se sigue dando. Que eso para mí es súper importante para que la gente vaya sacando más ideas y se divierta. Pero bueno, también el lugar es alucinante. El espacio de arte de Miguelete, la verdad que nos ha recibido divino. Es como nuevo. Entonces, eso también es un factor que en Fuego Sagrado sorprende. La presentación, chicos, quiero hablar de la presentación. Sí, si la del año... Había sido una locura, la locura de la del año pasado. Ya la promo, ya la promo. Era muy buena, esta es, yo diría que aún mejor. Opa. Tavo y Facu han hecho un trabajo con todo el equipo divino, el Nacho también, que nos metimos ahí en lugares remotos. Pero la verdad que está muy, muy bien. ¿Jugar con el lugar? Jugamos con el lugar, jugamos con otros lugares. Que no se los van a imaginar, pero bueno, nos van a ver hoy en la presentación. Haciendo, retándolo al chato principalmente. Qué cantidad de personas que trabajan, ¿no? Más de 120 personas. Sí, impresionante. Impresionante. Un equipo divino que la verdad que todos participamos mano a mano para hacer un programa hermoso. Y más allá de eso, la pasamos bien. Claro. Yo ayer en pequeños cortes, ¿viste? A mí me gusta mucho observar y veía cómo en diferentes grupos, en los cortes que tenemos de pequeños descansos, la gente se ríe, ¿viste? Y trabajar en un equipo que estás contento, estás motivado, te reíjo a tus compañeros. Para mí es una belleza. Totalmente, totalmente. Y eso que juega al cansancio, al frío también. No las grabas todo. No las grabas todo, pero sin embargo, el ambiente está. Sí, sí. Y somos un equipo hermoso, muy motivado. Muy motivado. Lu, ¿cómo se complementan con el jurado, con Aldo y con Fede? Porque ya es la tercera. Ya lo sabemos. ¿Lo cortaron? Que lo come rico, sigue gritando. Sigue, sí, sí, le encanta. Esa última etapa es de él, ¿viste? Pues además son muy distintos los tres. Sí. Parfiles muy diferentes. Sí, pero vos sabés qué, yo creo que por esa misma razón también nos complementamos bien. Claro. Nos reímos mucho, nos queremos, nos valoramos y respetamos mutuamente, que creo que eso es un don. Y si a estas alturas ya se conocen cuál es el tip de cada uno, ¿no? Sí, y de qué manera también cada uno encara a los participantes, ¿viste? Y cada uno tiene sus, no sé, dones, diría, no sé, pero me parece que eso hace que también nos llevemos bien. Y cada año, año tras año, nos vamos conociendo más. Entonces también, qué sé yo, nos complementamos. O si Fede aporta algo, por ahí yo no aporto de eso mismo y aporto de otra cosa y lo mismo. Claro, está jugando de ojos cerrados. La verdad que sí. Hoy se van a juntar cada uno con su familia, lo van a ver desde este lugar. Y sí, Fede ya está en Punta del Este, el chato está con todo el tema de la selección, así que está con mucho trabajo. Y yo me voy a juntar ahí con mi hijo, mi hermana, a ver los expectantes en mi casa. Divino. Pegaditos a Telemundo, ¿no? Exactamente, en 21 horas hoy. Este, estén atentos porque nos vamos a divertir mucho. Nosotros nos divertimos y yo creo que la gente en su casa también se...